Compasión y emoción, así escucho el show del gol. ¡Gol! ¡Golazo! Tenió un sol muy de Rosario. Aníbal Moreno captó un rebote después de un centro. La rechazó la defensa de San Lorenzo. La pelota le quedó a Moreno. Que abría 25 metros del arco. Le prendió cartucho con pierna zurda. La colgó en el ángulo superior derecho de Torrico. Que voló pero no llegó. Moreno, mira vos. Una noche sin fútbol. Con un golazo de otro partido. Aníbal Moreno a los 26 del segundo tiempo. Para gritarlo, pibe, toda la noche. Se despierte el parque de la independencia. Grite el coloso. ¡Moreno! Niulz uno. San Lorenzo cero. ¡Gol! 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 Más allá del golazo de Moreno que la colgó del ángulo. El rechazo mal resuelto por la defensa de San Lorenzo. La pelota viene hacia el medio. No van al segundo rebote. Y Moreno que venía de frente. Se perfiló. Y le tiró el arco abajo a Torrico. Un golazo para romper la monotonía del parque. Para llevarlo a Ñubels a tratar de cerrarlo.